Miren, hoy tenemos un programa muy especial porque estamos aquí ya con la doctora Antonia León, experta en nutrición de Clímed. Y hoy vamos a develar qué son esas tres sustancias de color blanco que usted a diario tiene en la casa y que ponen en jaque su salud. ¿Me parece bien? ¡Vamos allá! ¿Cómo está la doctora? ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo están? Hola a todos en sus casas, ¿cómo están? Con frío hoy día. Pues sí. Sí, con toda la energía. Absolutamente y agradecidos que llovió un poco y está un poquito más limpio, se puede ver la cordillera y encuentro que eso es una maravilla. Pero hace frío, es verdad, hace frío. Venga, comencemos Antonia. ¿Cuáles son esas tres sustancias que afectan enormemente a la salud y que las personas por norma general las suelen tener en la casa y hacen uso de ellas? Muy bien, ya, como nuestra tradición, tome nota. Bien, partimos bien. Tome nota. Entonces, vamos hoy día a contarles acerca de estos tres alimentos, ¿cierto? Que son polvos blancos, que es el azúcar, las harinas blancas y también la sal. Ok. Y para partir, ¿qué son las harinas refinadas? Que siempre uno tiene la duda, explícanos por favor así como es fácil, ¿qué son las harinas refinadas? La harina refinada, lo que ustedes conocen en la casa es la harina que es blanca, de color blanco, que es lo que generalmente tenemos siempre en casa. Y la característica que tiene esta harina es que al grano, que en general puede ser de trigo, puede ser también de cualquier cereal, pero nosotros, principalmente Chile, consumimos harina de trigo. Y en el caso del trigo es que al grano le sacamos la cáscara, que es muy importante porque es donde está toda la fibra, y también el germen, que es donde está la mayoría de los minerales y de muchos nutrientes. Y nos quedamos con la parte blanca, es blanquita del centro, que se llama exactamente endospermo. Y entonces la harina refinada es una harina que ha perdido muchas de sus características, de sus cualidades nutricionales, por la pérdida de fibra y la pérdida de vitaminas y minerales. Y entonces tengo, perdón, Ale, el almidón, tengo azúcar en el fondo pura, refinada, que va a entrar directamente a nuestra circulación. Ya, estamos hablando de un producto que en verdad no nos aporta absolutamente nada, pierde ya desde el origen, al procesarlo, pierden esas vitaminas, esos minerales y entra al organismo como nada, en verdad. Así es, y el problema que tiene es que, como está tan refinado, nuestra absorción es muy buena y vamos a hacer una gran elevación de hidratos de carbono y, por lo tanto, de azúcar en nuestra sangre automáticamente. Para que tengan ustedes una idea en la casa, comer harina refinada equivale, lo que pasa en nuestra sangre, a comer azúcar, exactamente lo mismo. Cuando está refinada, o sea, es casi harina refinada, es igual azúcar, en el fondo. Así es. Y es verdad, es cierto que también pierde todo lo que es fibra, aparte de los nutrientes, las vitaminas, etcétera, fibra. Exacto, esa es la diferencia, de hecho, Ale, con las harinas que conocemos integrales. En el caso de la harina refinada, que es la harina blanca, se le saca la cáscara, la parte que envuelve al grano de trigo y, por lo tanto, es ahí donde se pierde automáticamente la fibra que viene con ese grano en forma original. ¿Dónde, en qué productos, por ejemplo, podemos encontrar la harina refinada? Para tener un poquito más de noción. Tómenos. Tómenos. Bueno, básicamente, yo te diría que en un grupo que es muy consumido por la mayoría de nosotros y principalmente en Chile, Chile es uno de los consumidores más grandes de pan en el mundo. Y entonces, todos los tipos de panes, ya, lo otro, todo lo que son galletas de agua, galletas de soda, por favor, la galleta de agua no está hecha de agua, está hecha de harina y es harina refinada, ¿de acuerdo? Como ya dijiste que tomen nota, ya han tomado nota. Galletas, los queques, el pan, ya sea el pan. Los distintos tipos de panes, exactamente. También aquí está el pan de molde, el pampita, que es el pan delgadito, ya, esos panes que muchas veces nosotros los preferimos porque tenemos la idea que son panes de dieta, también son panes, ¿cierto? De harina refinada. Que están hechos de harina refinada. A ver, es súper importante lo que les estamos transmitiendo ahora a las personas de que tomen conciencia de lo que sucede con las harinas refinadas y dónde están estas harinas refinadas. Cuando escuchamos la palabra refinado, porque antes lo estábamos conversando, muchas personas dicen, ah, como es refinado, es doblemente bueno, ¿no? Claro, es algo que es fino y refinado. Eso siempre queríamos. No, es verdad, es verdad, hay mucha gente que lo interpreta así. Entonces, cuando hablamos de refinado, es un producto, una sustancia que ha sido transformada a nivel industrial y procesada. Bien, ahora, la pregunta del millón. Aquí a nosotros a diario nos envían todo tipo de correos, llamadas de teléfono, con mil y un desajustes, ¿ya? Como obesidad, diabetes, estreñimiento, flemas, constipación, colon irritable, malas digestiones. La pregunta es, ¿hay algún vínculo directo con esta sustancia? O sea, en concreto con la harina refinada, ¿tiene algo que ver? Perfecto. ¿Sí? Sergi, absolutamente. Yo te diría que el primer punto, lo más importante, es la conexión con sobrepeso, con obesidad, con resistencia a la insulina. Lo que conversamos recién, piensen de que cuando yo incorporo, cuando yo estoy comiendo harina refinada, en este caso, pan, nosotros, como el pan es salado, no lo consideramos como que fuese azúcar. Y, sin embargo, el pan es azúcar, en el fondo, porque la harina, que es algo que yo siempre digo, y Pedro también lo dice, ¿cierto, Pedro? Es que es de aquí hacia abajo, harinas es azúcar. Entonces, estoy comiendo azúcar a través del pan. Un momentito, deténgase, un segundo, el pan todo dijiste sal, que uno creía que es sal, entonces tendría sal y azúcar, ambos. Así es. Y harina. Y harina. No, pues la harina es la harina refinada que compraste en azúcar. Pero, o sea, tú tienes una harina, que no lleva ni sal ni azúcar añadido, y ahí después se transforma en sal añadida y más azúcar, aparte de lo que se transforma. O sea, tenemos los tres en uno. Exacto. Y entonces, yo les diría, a mi gusto, este es de los principales problemas que tenemos hoy en día en nuestra alimentación y en nuestra cultura, sobre todo por cómo se ha ido transformando, cómo la industria ha ido transformando el grano del trigo para hacerlo justamente, ¿cierto? Más adaptable, más resistente a la temperatura, a que no se le introduzcan parásitos, hongos, y por lo tanto, tengo una mejor duración en el tiempo. Y esa transformación, que es lo que llamamos hoy día transgénico, también ha hecho modificaciones en las características del trigo que estamos comiendo hoy en día. Pero también ha ido dañando nuestra salud. Tú, por ejemplo, Ceri, tocó el colon, la gastritis, ¿cómo dañan las harinas refinadas, por ejemplo, nuestra flora intestinal, que hoy día tiene tanta importancia, se está descubriendo que nuestro segundo, o sea, ya se descubrió y se develó nuestro segundo cerebro, que podría, por ejemplo, provocar todas las enfermedades inflamatorias, como artritis, enfermedades de autoimmunidad, etcétera? Una de las principales formas, en el fondo, Ale, como están funcionando, es a través de cómo el intestino nuestro se inflama, ¿cierto? Nuestro intestino, lo que le pasa es que al estar en contacto con principalmente el gluten, que es uno de los compuestos que está muy, o sea, que está 100% presente. En la harina refinada. En la harina refinada. Nuestro intestino se inflama. Y nosotros tenemos que pensar que tenemos 7 metros de intestino. Y entonces tengo un territorio que está dentro de nuestro cuerpo, que está absolutamente inflamado con el contacto permanente, principalmente con el gluten, que es uno de los componentes que está en el trigo. Y por lo tanto, tengo un órgano, ¿cierto?, que está constantemente liberando sustancias inflamatorias, que van a ir desde el intestino a nuestras articulaciones. Va a ir, ¿cierto?, a nuestro cerebro también. Eso te voy a preguntar. El primer cerebro, ¿cómo influye la harina refinada en nuestro cerebro? Se dice, diría que, por ejemplo... Espérese, que están corriendo demasiado, están yendo demasiado rápido. Es que somos intensas. Aquí usted está para instruir, al igual que nosotros.